Vamos a ganar el 2024 y va a haber presidenta de la República y será de la cuarta transformación. Es Claudia. Con un 39% de las encuestas, Claudia Sheinbaum se convirtió en la candidata a la presidencia de la República por Morena, aunque Marcelo Ebrard rechazó el resultado y exigió reponer el proceso pues consideró que hubo irregularidades. En un evento que se realizó en el World Trade Center el miércoles 6 de septiembre, Alfonso Drazo dio a conocer la noticia de quién coordinará los comités de defensa de la cuarta transformación. Esto luego de que se contabilizaran los votos en lo que consideró un proceso histórico. Los resultados arrojaron en primer lugar al ex jefa de gobierno con 39%. El ex canciller Marcelo Ebrard obtuvo el 26% a las preferencias. Quien le siguió fue Adán Augusto López con el 11%. El cuarto lugar fue para el diputado Gerardo Fernández Noroña con el 10.6%. El senador Manuel Velasco se colocó en quinto con el 7%. Y en último lugar, con el 6% quedó Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, convirtiendo a Sheinbaum en la ganadora. Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México. Todos los aspirantes estuvieron en el anuncio y dieron un discurso. Sin embargo, el que no asistió al evento fue el ex canciller Marcelo Ebrard, quien cuando apenas iniciaban el conteo de los votos, rechazó el resultado y exigió reponer el proceso, pues consideró que hubo irregularidades. No vamos a estar presentes en el conteo solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al pedir antes. Ahora, Claudia Sheinbaum se enfrentará a Xochitl Galvez en 2024, siendo la primera vez que las elecciones presidenciales en México se definirán entre dos mujeres.